Lo que comentábamos ahora es que el sistema uruguayo eléctrico mostró que se puede recuperar de una falla grande y comentábamos también de que es un sistema robusto precisamente porque está interconectado. Es decir, que lo que pasó el domingo no nos haga pensar que en el día a día no hay un montón de ventajas. Es decir, cuando hay un incidente menor en la red uruguaya, tenemos la capacidad de respaldo, desde el punto de vista de seguridad, de toda la malla argentina. ¿Se descarta que esto vuelva a pasar? Sí, fue un incidente que no tenía antecedentes nunca, no es que no hace 50 años que no pasaba, nunca había sucedido un efecto de este tipo. Pensamos que no va a volver a ocurrir, obviamente. ¿Cuál es la vulnerabilidad que tiene Uruguay respecto al sistema argentino y la interrupción? En situaciones normales la vulnerabilidad es muy baja porque Uruguay tiene su capacidad de generar. De hecho, Uruguay cuando se recupera del corte, lo hace con su propio... Esto no tiene que ver con un tema de generación energética, es un tema de seguridad. Es como cuando salta la térmica de una casa, es decir, el sistema para defenderse se apagó y se empezó a recuperar. La vulnerabilidad ante hechos menores es muy baja y es al revés cuando Uruguay, si cae un rayo en una central, por ejemplo, puede recuperarse trayendo energía de otras partes a través de la malla. Esa es la ventaja de la interconexión. Pero lo que pasa es que este tipo de eventos no es posible impedirlos, digamos, porque son enormes. ¿Oficialmente todavía no hay una explicación de qué fue lo que pasó del lado argentino? No, según dijo ayer el secretario de Energía, en 15 días iban a tener una explicación. Se supone que fue un fallo en una línea entre Yaciretá y Salto Grande, pero oficialmente todavía no hay información.